Está tal que está haciendo lo propio, pero también hace mucha falta el apoyo del gobierno federal. El señor gobernador Esteban Villegas ha estado trabajando bastante, trabajando duro y está a punto de bombardear las nubes, pero yo he escuchado un comentario del señor gobernador donde dice, bueno, pero qué bombardeamos si las nubes no se juntan. Entonces, bueno, pues hace falta los apoyos, pero hace falta apoyo grande, hace falta apoyo del gobierno federal también que ayude. Realmente se están creando bordos de abrevadero, eso es bueno, pero hace falta lluvia. Lamentablemente los que ya estaban creados los bordos de abrevadero pues se están quedando sin agua. Entonces, bueno, pues sí solicitar el apoyo grande de parte del gobierno federal para asistir a nuestros productores agrícolas. Se han registrado una o dos cabezas de ganado que han fallecido, que se han perdido, pero no se ha generalizado tampoco. Gracias a Dios todavía nuestros productores agrícolas pues se la están ingeniando para sostener todavía sus cabezas de ganado vivo. Pero si las cosas no cambian rápido, si mi padre no nos manda el agua, se puede poner complicado. No hay todavía ahorita registrados que yo tenga conocimiento, pero si las cosas siguen como van, pronto va a haber pérdida de cabezas de ganado. Habíamos estado manifestando sobre todo por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, local y también federal. El campo en Durango y en todo el país requiere de mucho apoyo. El campo en Durango, que es lo que más nos interesa a nosotros, no está bien. Acuérdense, se perdieron todos los apoyos por parte del gobierno federal, ya no se recibieron los apoyos. Y ahorita prácticamente es el productor agropecuario, sus hijos que se van a Estados Unidos, los que están sacando adelante el tema del campo.